Por supuesto que está consternado con todo lo que ha pasado, nunca se ha imaginado. Es una persona de bien, tiene trabajo, tiene residencia acá, que es conocido por muchas personas, es conocido. O sea que evidentemente ha sido una desinterpretación de lo que él ha dicho. Se le imputó el delito del 194 del Código Penal, que es un delito que es totalmente descarcelable, que tiene una pena de tres meses a dos años, que sería el entorpecimiento del tráfico aéreo. No se fueron por el tema de las amenazas, ni ningún otro tipo de delito. Él explicó todo, dijo que no eran las palabras que había dicho la chica de la TAM, y que jamás en su vida tuvo la intención, y que todo el entorpecimiento del tráfico aéreo lo causó las mismas personas que dieron la orden. ¿Cómo será que los mismos pilotos de avión se han reído cuando le han dicho que había una amenaza de bomba? Además, sería imposible, porque según los dichos de la empleada, era que no diga nada, pero yo puse una bomba. ¿Y cómo sigue esto ahora? Bueno, ahora ya estoy presentando una escarcelación, porque mi cliente tiene trabajo fijo, tiene residencia fija, tiene familia, o sea, todo lo que se llama la peligrosidad procesal, él no lo comprende, y por el tipo de delito totalmente escarcelable, se le tiene que dar la escarcelación. O sea, ¿por el momento continuo detenido él? Y hasta que decida el tema de la escarcelación, sí, yo supongo que no tenemos tiempo ya para que se resuelva, porque la escarcelación tiene que hacer una vista al señor fiscal, de la vista tiene que volver al juez, y recién, o sea, que eso sería para la otra semana. O sea, que él seguirá detenido durante ese tiempo. Claro, yo supongo que hasta lunes, martes, más tarde.